Vivo Deporte Entrevista Nos acompaña Miguel Montero, él ha sido un gran jugador de squash y hoy en día entrenador de la selección mexicana y el squash, como todos saben, es un deporte muy popular aquí en México. México, Miguel nos va a contar cómo se convirtió en entrenador, nos hablará de los jugadores que integran la selección nacional de squash, cómo se juega este deporte tan emocionante y los planes a corto plazo en torneos internacionales. Bienvenido, Miguel Montero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, pues aquí estoy muy contento de venir a promocionar el deporte. Como decimos, bien y de buenas. Bien y de buenas. Me parece muy bien. Oye, Miguel, ¿desde cuándo eres entrenador nacional de squash y qué equipo diriges? Mira, bueno, me inicié de entrenador nacional para los Juegos Panamericanos del 2003 en Santo Domingo, ya que en ese momento la mejor jugadora mexicana, Samantha Terán, se quedaba sin entrenador y pues bueno, ahí surgió la carrera de entrenador. Entonces, ¿diriges un equipo femenil? Soy el entrenador nacional femenil y también, bueno, estoy supervisando también el equipo varonil. ¿Y quién entrena al equipo varonil de squash? El equipo varonil está a cargo de un entrenador pakistaní que se llama Remangul y él estuvo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011. ¿Y ya se quedó? Y se quedó ya. Y tú lo supervisas. Pues bueno, digamos que como entrenador extranjero, pues siempre requiere de la asesoría de que uno ya lleva ya muchos años aquí con los jugadores nacionales. Claro, claro. Oye, ¿tú fuiste jugador de squash? Sí, fíjate que pues inicié el squash a los 10 años y bueno, ahí inició mi carrera en el deporte del squash. O sea, tendré que preguntarte cuántos años tienes o cuánto tiempo tienes de carrera. Más bien cuántos años tengo de carrera, sí. Tengo pues ya 30 años más o menos. 30 años de carrera. Y como jugador, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve prácticamente pues 20 años. ¿20 años jugando? 20 años compitiendo, jugador infantil, juvenil y pues seleccionado nacional. Es lo que te voy a decir, con cuenta la leyenda que fuiste muy bueno. Pues estuve entre los primeros tres. O sea, sí. Sí, y pues bueno, siempre muy dedicado al deporte. Me gustaba muchísimo prepararme para los torneos. En el top tres nacional estuviste. Top tres. ¿Y tuviste algunos panamericanos o centroamericanos? Fui integrante del equipo para los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 99, como raqueta número tres del equipo. Y ahí, desgraciadamente, no nos fue muy bien. Quedamos cuarto lugar y pues bueno. Pues muy bien, ¿no? Cuarto lugar. Que además un entrenador predique con el ejemplo después de haber sido 20 años deportista. Oye, Miguel, hoy en día, ¿cuántos jugadores integran la selección mexicana de squash? Pues mira, normalmente acabamos de regresar de los Juegos Panamericanos de Argentina, donde viajamos con ocho jugadores. Cuatro en la rama varonil y cuatro en la rama femenil. Entonces, bueno, pues este... Digamos que esos son los que seleccionan para ir al torneo. Ese es el equipo completo. ¿Y tienen un pool como de jugadores que integran la selección y de ahí seleccionan? ¿O son esos ocho con los que están todo el tiempo entrenando? Mira, se hace un selectivo. Normalmente juegos activos de primera fuerza hay veintitantos, veinticinco jugadores, pero se hace un selectivo donde se escogen a los cuatro mejores y esos son los que viajan a representar a México. ¿Y mientras estás entrenando con todo el grupo? Y sí, estamos entrenando con preselección, en la rama varonil y femenil. ¿Y cuántos son, por ejemplo, en la femenil de preselección normalmente? Normalmente estamos entrenando con seis jugadoras, siete jugadores dándoles seguimiento para no descuidarlas y que lleguen en las mejores condiciones a los selectivos. Y están basados aquí en México, ¿no? En la ciudad. ¿Dónde entrenan y viven aquí las chicas? Mira, el equipo femenil viven aquí en Ciudad de México, entonces es muy fácil concentrarlas aquí en las instalaciones de la CONADE, donde ahí hacemos las concentraciones. ¿Y ahí mismo entrenan? ¿O dónde entrenan? Ahí mismo entrenan, ahí mismo duermen, ahí mismo… Tomen, ahí se bañan. Ahí tenemos todas las instalaciones, todos los apoyos para que el equipo esté concentrado. ¿Y están permanentemente durante el año o están algunas semanas de concentración? Solamente algunas semanas, porque sí es difícil tenerlos 100% concentrados. Siempre es difícil tener un atleta tanto tiempo. Y regresan a sus ciudades. Y regresan a sus casas, pero siguen un plan de entrenamiento, porque ellos tienen un calendario de eventos durante el año. Entonces no deben de descuidarse, ¿no? Son profesionales y están… Son profesionales. Todos los días dedicados al squash. Todos los días. ¿Quiénes son los jugadores más destacados en México? Tanto en la rama varonil como femenil en squash. Y ahorita el squash mexicano está muy bien representado en la rama femenil con Samantha Terán, que pues bueno, ha representado a México en eventos ya de… Hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo de conocer de hoy, de ella hace 15 años o más. Sí, ella prácticamente es un ícono ya en el deporte y es la bandera para el squash mexicano. ¿Y mundialmente cómo está rankeada? Sí, ahorita su ranking es número 37, pero su mejor ranking estuvo en el número 11, que realmente es… Y en hombres, ¿quién? Y en hombres está César Salazar con el ranking número 17 del mundo. Y que bueno, pues es un ranking que no se ha logrado. 17 del mundo. ¡Oh, increíble! Es compitiendo contra los mejores raquetistas de squash del mundo. Oye, Miguel, vamos a ir a un corte, pero antes vamos a escuchar la cápsula del Gator Sports Science Institute, el DSSI. Sobre cómo evitar la deshidratación en deportes outdoor de ultradistancia. Regresamos. El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta… En competencias outdoor de ultradistancia como trail o ciclismo, la deshidratación puede afectar tu concentración, velocidad de reacción y rendimiento. Lleva contigo una mochila de hidratación de al menos 2 litros que podrás rellenar en los abastecimientos. Considera tomar hasta 700 mililitros de líquido por hora. Debes reponer el sodio perdido tomando bebida deportiva y alimentos como barras o pretzels. Estar bien hidratado marca la diferencia en tu rendimiento. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos en Vivo Deporte platicando con Miguel Montero, entrenador del equipo racional de Squash. Y estamos hablando sobre este deporte tan divertido, emocionante y muy jugado aquí en México. Oye Miguel, ¿cuáles son los objetivos a corto plazo de las selecciones de Squash? Pues mira, ahorita tres jugadores van al Mundial que se juegan en Manchester en diciembre. ¿Quiénes son los que van? Es César Salazar, Arturo Salazar y Samantha Terán, bien representados por México. ¿Son hermanos ellos? Ellos son hermanos, es más, son gemelos. Y los dos igual de buenos. Conocí realmente muy buenos atletas dedicados y pues bueno, ahorita integrantes del equipo mexicano. Es la genética, ¿eh? Sí, como no. Oye, ¿y cuánto, qué otros eventos, qué otros objetivos tienen al principio del siguiente año o el siguiente año? Después del Mundial hay un receso, pero ahorita toda la preselección se prepara porque México tiene el selectivo en marzo para preparar el equipo que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se jugarán en el mes de junio. Ok, ¿en dónde van a ser? En Barranquilla, Colombia. Ok, ¿y hay esperanzas de medalla? Y pues bueno, sí representar dignamente a México y lograr las medallas que se lograron en Veracruz, que fueron cuatro medallas. ¿Medallas de qué color? De oro. Ok. De oro, entonces. México domina la zona. México domina la zona, pero ahora bueno, nuestro rival a vencer es Colombia, que es país sede y que bueno. Que también son buenos. Se están preparando bastante bien. Pero nosotros más. Yo digo nosotros, ¿eh? Y más con este entrenador, Miguel Montero. Oye, recuérdanos, Miguel, ¿cómo se juega el squash? ¿A cuántos sets? ¿Cuántos puntos? ¿Qué tipo de cancha? Dime, por ejemplo, las medidas de la cancha. Bueno, se juega en una cancha de 6.40 por 9.75 y es una cancha, normalmente el piso es de duela y pares de cemento, que es la más clásica o normal aquí en México. Y se juega 3 de 5 sets a 11 puntos y bueno, un partido ya bien disputado, tarda entre 90 minutos, 75. Es bastante demandante el deporte. Y para que la gente que nos escucha se imagine un poco, esta cancha tiene unos muros alrededor, ¿no? La pelota bota y ellos tienen que, ¿cómo es la onda? Sí, bueno, se juegan en una cancha de cuatro paredes donde estás prácticamente con tu rival disputando el terreno. Bueno, entonces, pues, se hace bastante intenso. O sea, le pegan, bota en la pared, rebota en el piso. Rebota en el piso y ahí es donde uno tiene que armar la estrategia para mover al jugador y solamente puede dar un bote. Antes de que vuelva a botar, si vuelve a botar ya perdió el piso. O sea, si bota dos veces ya perdiste. Bota una vez, tienes que devolverla. Tienes que devolverla, sí. La estrategia es hacer correr, ponerla difícil, duro y que además tenga que correr el adversario. Sí, ponerla en un lugar difícil para que el contrario te abra la pelota y tú puedas volver a contraatacar o lo puedas mover y lo puedas desgastar. Que lo traigas en friega. Sí, exactamente. Como quien dice. Oye, ¿con qué tipo de raqueta juegan? Pues mira, ahorita el deporte, como todos, ha evolucionado. Hay raquetas de grafito, de fibra de carbono que pesan entre 140 y 160 gramos, que son muy ligeras. Claro. Y que eso hace que el deporte sea más emocionante, ¿no? Son como más pequeñitas, ¿no? La zona de las cuerdas es como más pequeñita que la de tenis y el palo es más largo. ¿Son esas? Sí, digamos que es un poquito más pequeña que la raqueta de tenis y la circunferencia donde se pega sí es más pequeña. Y súper ligera. Aquí trae una Miguel y la ves que sí está súper ligera la raqueta. Sí, están chicas. Bueno, están como muy delgaditas. Oye, ¿y la bola? ¿Qué bola es? La pelota es una pelota de hule. Bueno, es normalmente un poquito fría, pero ya al pegarle se calienta y tiene un bote bastante uniforme donde se puede jugar, ¿no? Ok. Ok, y los tenis, el atuendo. ¿Son tenis especiales? Tenis especiales para squash. Tiene que ser con suela de liga. Deben de tener buen soporte en el talón porque, pues, obviamente los desplazamientos. Tienes un tenis bastante cómodo. Sí. Claro. Para no sufrir torceduras, etcétera, etcétera. ¿Y hay modalidad individual? O sea, ¿qué modalidades hay? Sí, nosotros en los juegos centroamericanos y panamericanos hay tres modalidades. Que se juega singles, se juega por equipos y se juega dobles. Dobles, varonil, femenil y mixtos. Ah, eso está bueno. Sí, entonces están cuatro en la cancha. Están cuatro en la cancha. ¿Y equipos? Nada más que las medidas cambian, la cancha es mucho más grande. Ah, ok. Mucho más grande para poder estar ahí con cuatro jugadores y la chapa es súper pequeña, entonces el juego se hace. Ok, la chapa es la placa de enfrente, ¿no? La placa de enfrente, sí. ¿Ahí no debe pegar? Ahí no debe de pegar. Si pega, ahí se muere. Si pega, ahí es tanto malo. Ándale, ese dato no lo tenía. Oye, ¿y por qué es tan emocionante jugarlo? Yo veo que nos cuentas y te superprendes. Pues sí, la verdad es que es muy emocionante porque tienes a tu rival, ahí, entonces es el contacto físico que tienes, aunque es un deporte agresivo, pero realmente se deja jugar, ¿no? Porque mueves al rival, ganas la T, entonces el deporte se hace bastante emocionante. Oye, dime una cosa, ¿qué capacidad física exige el squash para los jugadores? Pues mira, necesitas tener una muy buena base física porque pues un partido dura hora y 20, hora y 15, pero normalmente los partidos tienes que ganar cuatro partidos para ser campeón, entonces juegas un partido diario que requiere de bastante condición física, velocidad, fuerza, y una cosa muy importante, la mente, ¿no? Como todos los deportes necesitas tener una buena preparación mental. Oye, y además mucha potencia en piernas, me imagino. Sí, mucha explosividad para los arranques. Y velocidad de reacción, ¿no? Velocidad, reflejos. Y en ese momento tienes que pensar la siguiente jugada porque ya hiciste la jugada para morar al rival y tienes que pensar en la siguiente. Todo pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido. Oye, Miguel, ahorita platicábamos que México es un país donde se juega mucho squash. ¿Nualmente qué categorías hay o cuáles son los niveles donde se puede jugar ya a nivel más competitivo? Pues sí, hay categorías infantiles y juveniles que realmente empezamos desde los 11 años hasta los 19 es la etapa juvenil. Y luego hay categorías quinta, cuarta, tercera, segunda y la máxima categoría que es primera fuerza donde ahí entran prácticamente los profesionales. Ok, y prácticamente todos los clubes tienen una cancha de squash, ¿no? Donde la gente puede jugar. Sí, sí, todos los clubes tienen canchas de squash. Oye, Miguel, los jugadores profesionales, ¿dónde juegan en el extranjero? Por ejemplo, Samantha, Terani, los Alazar. ¿Dónde juegan en el extranjero y cuántos torneos juegan al año? Mira, ellos normalmente juegan 12 torneos al año. Bueno, juegan en Estados Unidos. Hay un circuito de torneos en Sudamérica. Ahorita ellos se van al Mundial a Manchester, van a Asia. Entonces ellos están... Eso están por todo el mundo. Ellos están compitiendo en todo el mundo. ¿Y cuáles son los tres países más dominantes en el squash a nivel mundial? Egipto, ahorita tiene bastantes jugadores en el top 10. Los australianos, los ingleses, son los países donde... ¿Y México qué tanto pinta en la escena mundial? Pues México tiene ahorita muy buen nivel. Lástima que no podemos ir ahorita al Mundial por Equipos, donde podíamos yo creo que estar entre los 10 primeros a nivel mundial por equipos, varonil. Entonces México tiene ahorita un buen nivel. ¿Y en América? En América pues somos los número uno ahorita. ¿Considando Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica? Sí, sí. Somos número uno ahorita. Entonces también en Panamericanos se pueden ganar medallas. Sí, bueno, pues ahorita dentro de dos años es los Juegos Panamericanos en Lima, donde pues bueno, hay que preparar bien al equipo. Ok, y no es Juego Olímpico todavía, ¿verdad? Deporte Olímpico. No, todavía no. Desgraciadamente todo el squash se ha quedado corto de estar en los Juegos Olímpicos. Pues vamos a ir a un corte, Miguel, y hacia el final del programa vamos a terminar de platicar contigo. Estamos en Vivo Deporte. Regresamos. Vivo Deporte. Miguel, pues muchos comentarios felicitándote para ver si nos puedes dejar ahorita tus datos de contacto y de dónde podemos seguir lo que está pasando con el squash en México y por ahí una pregunta que teníamos pendiente. Oye, nada más, dinos rápidamente a la semana cuántos días se entrenan, básicamente qué hacen en dos segunditos. Mira, tenemos dos sesiones de entrenamiento, una en la mañana que hacemos, bueno, calentamiento y pues bueno, rutinas, porque el squash es un deporte donde necesitas practicar tiros, ¿no? Y pues la segunda sesión es... Es en cancha, eso es en cancha. En la cancha y luego en la tarde, pues partidos, que es lo que nos mantiene en ritmo, ¿no? Es una sesión, dos sesiones y luego abarcamos a veces gimnasio, salir a correr y entrenamos seis días a la semana. ¿Qué tal? ¿Cuánto corren cuando salen a correr? Cuarenta y cinco, cincuenta minutos. Para trabajar la resistencia. Para trabajar la resistencia. Y luego ya la técnica y toda la potencia la hacen en cancha. En la cancha. En dos sesiones. En dos sesiones. Y gimnasio para fortalecer las piernas, brazos, todo. Súper deporte. Es un deporte muy, muy completo. Sí, tomado en serio, está increíble. Y es toda la exigencia. Se lo recomiendo, se lo recomiendo ampliamente. Y es la manera como entrenan ni más ni menos que la selección mexicana de squash. Liderada por Miguel Montero, tanto en la rama femenil como en la varonil. Somos los mejores de América, según nos cuenta Miguel. Y hay que apoyar este deporte y practicarlo para que alguna vez lleguemos a ser potencia. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más del mundo del squash? Pues en Facebook estoy como Miguel Montero. Y bueno, en mi club, que ahorita estamos cumpliendo 45 años y vamos a tener torneo cordialmente invitado. ¿Cuál es el club? El squash Villacuapa cumple 45 años. Ah, perfecto. Y hay muchas canchas de squash. Sí, tenemos cinco canchas ahí y estamos haciendo un torneo de aniversario. Perfecto. Buenísimo. Bueno, pues felicidades Miguel por esa pasión y ese amor al squash desde que tenías 10 años. No sabemos cuánto llevas porque no nos quieres decir qué edad. Pero son muchos años dedicados y el amor a este deporte. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos a Vivo Deporte. Nos vemos el próximo viernes. Escuchen el podcast de este programa en vivodeporte.com.mx. Vivo Deporte. Vivo Deporte. Gracias.